La temática de los derechos humanos en las cárceles se incluye en la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad en 1996. Sin embargo, esos derechos comenzaron a efectivizarse en las prácticas institucionales hace muy pocos años. A través del programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la Universidad Nacional de Córdoba, se promueve la capacitación en derechos humanos a todos los grupos vinculados a los establecimientos penitenciarios. Esto incluye a guardiacárceles, internos, maestros y profesores, y profesionales y técnicos del servicio penitenciario como abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes de manera igualitaria y en un mismo espacio, reflexionan acerca de la existencia y el ejercicio de derechos que atraviesan a todas las personas. Se han logrado, creo yo, el principal objetivo que era plantear la temática de los derechos humanos, llegar a discutirla con todas las personas que habitan dentro de la cárcel, por razones de trabajo o como internos, es uno de los grandes logros, el haber podido estar presentes con todos los grupos y discutir en un pie de igualdad con todos ellos la temática de los derechos humanos. Básicamente lo que trabajamos fue esa tensión, cómo repensarse como ciudadanos activos en un espacio que al mismo tiempo está definido por la restricción de un conjunto de derechos, muchos de los cuales son constitutivos del líder ciudadano. Es enriquecedor en casi todos los sentidos. Intentar que un filósofo me explique a mí qué es ciudadanía, porque yo desde el derecho tengo otra concepción, y que a su vez alguien que sufre la pena de prisión, en carne propia me explique qué significa la aplicación de la ley, desde la cual yo solo tengo teoría. Nosotros como internos siempre hablamos de los derechos humanos, pero creeme que hasta este curso conocía muy poco de los derechos. Ahora, si bien no somos sabios en derechos, pero ya conocemos los fundamentales. El programa Universidad, Sociedad y Cárcel fue creado en 2007 y un año después se firma un convenio entre la UNC y los Ministerios de Justicia y Educación de la provincia, con el objetivo de ampliar las posibilidades de educación y formación integral en contextos de encierro. Hasta ahora, 250 personas recibieron capacitación en derechos humanos a través de cursos y seminarios que se dictan todos los años en las cárceles del Servicio Penitenciario de Córdoba. Hemos advertido de que en realidad no es impartir cursos, sino llevar a cabo lo que desde los principios de derechos humanos se plantea claramente como un principio de práctica en derechos humanos, que es el diálogo de saberes. Es decir, porque cada institución ha generado a través de su cultura y su historia una cantidad de saberes que tienen que ver estrictamente con sus prácticas. Y que desde la Universidad es intercambiar, dialogar con estos saberes para producir realmente un nuevo conocimiento, entendiendo que trabajar sobre derechos humanos es principalmente reflexionar acerca de la forma de la constitución del lazo social. Yo creo que la educación en los contextos de encierro o en el contexto de la privación de la libertad, no solamente es importante, sino que es imprescindible. La educación es el derecho con el que podemos reconstruir la identidad del otro, que podemos reparar su propia historia, darle la posibilidad de que se autorredima, autoconociéndose, cambiando la relación con los otros. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, el programa marco. Es decir, yo he mejorado hasta las relaciones con mi propia familia por las relaciones que he construido en el programa. Es decir, uno se relaciona y se vincula con el otro desde un lugar diferente. Y me parece que la educación es lo que transforma. Pablo Freire ya lo dijo con firmencia y lo demostró y creo que lo que pasa en el PUC es un poco la evidencia de que la educación también libera al hombre. ¡Gracias! Gracias.